50 chicos a cada uno le pagan 5 mil pesos, ¿y te dan la comida o solamente los 5 mil? No, la comida incluida. ¿La comida incluida? ¿Todos los días? ¿Qué días salen a trabajar? Todos los días. ¿No hay laburo y es lo que queda? Es lo que queda. ¿Lo votan a mi ley a Olmedo o no? Sí, a mi ley. ¿A mi ley sí a Olmedo? También. ¿También? ¿Vos lo votás? ¿Dudo? ¿Estás dudando? No, sí. Sí, sí. No, estoy viendo cómo. ¿Y te alcanzan los 5 mil pesos que te da Olmedo? ¿Quién te lo da Olmedo o la laboración? No, no, se da... ¿Alguien más? ¿Alguien más viene y te lo da cada uno? ¿50 chicos son? Sí. ¿50 por día? Bueno. Yo decía de los chicos que a ellos le dan la comida, le dan los 5 mil la comida. ¿Ustedes también? ¿Por día o no? ¿Sí? ¿También le dan? ¿50 son 50 chicos? ¿Está bien, no? 50 chicos, 5 mil pesos por día. Bueno, y así salen los chicos. Mi ciudad, mi país. ¿Ah? Sí, no les queda otra a los chicos. Trabajando, están trabajando, están trabajando. No les queda otro. Los pibes están acá, 5 mil pesos por día. 50 pibes acá. Así que de acá, 50, le pagan.